¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Michael Y yo soy Guido Polín Y esto es Michael's Amigos, el día de hoy Le queremos dar aquí la bienvenida al buen Guido Polis, brother ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Nos prestó la Yamaha MT-03 Un motorcito bastante interesante A mi gusto La mejor 300 que hay en el mercado Es una moto rentable Es una moto de escalada Es una buena moto como primera opción Pero ¿Qué te parece? Si nos vamos a ir con la ficha técnica Y platicamos un poquito más Sobre esta motocicleta Vámonos Y bueno amigos Estamos ante el modelo 300 de Yamaha Un modelo impresionantemente bonito En todos los sentidos Tanto los colores Como las prestaciones que tiene esta motocicleta Estamos ante un motor de cuatro tiempos Bicilíndrico Es una chulada poder escuchar un motor bicilíndrico Pero también tiene ciertas carencias Ya que sabemos que el rendimiento de combustible Es un poco inferior A lo que un motor monocilíndrico Nos puede presentar En este caso Estamos ante un motor de 321 centímetros cúbicos No es esas mamadas Que es 220 Y te lo venden como 250 O 200 lo que quieras Esto es un motor incluso De más capacidad De casi 321 centímetros cúbicos Tenemos un torque máximo De 29.6 Nm A 9000 revoluciones por minuto Recordemos que los motores de Yamaha Son motores Que se prestan mucho para revolucionar Tanto para frenada Como para acelerada Entonces Si la MT Si la FZ16 Se comportó de manera excepcional Siendo un motor 150 No me imagino que maravillas Va a ser este motor MT-03 Tenemos la capacidad del tanque de 14 litros Recuerden que es una moto de inyección electrónica Así que por favor No la manejen vacía Tenemos 6 velocidades Tenemos una horquilla telescópica Normal Me hubiera gustado un poquito Quizás algo invertido Creo que hubiera funcionado mejor La suspensión en esta motocicleta Un monoshock Que no nos podemos quejar Al final del día Aunque sea este tipo de suspensión La suspensión Trabaja bien Un poquito rígida Pero al final del día Es un trabajo óptimo Ya que es una moto Con cierta Aparencia deportiva Y tenemos un disco hidráulico Un disco en ambas ruedas Tanto trasero como delantero No cuenta con ABS Es una Un punto muy negativo Que se le puede decir A Yamaha Ya que prácticamente Muchos modelos actuales Por citar un ejemplo KTM Por el precio Que ya se maneja Realmente creo que un sistema ABS Debería ser como justificado Ya no es una moto Tan fácil de adquirir Como cuando salió al mercado Fuera de eso Es un gran motor Con gran desempeño Una llanta delantera 110-70 Ring 17 Vaya es lo mínimo Que podíamos tener Por la parte trasera Me sorprende que hayan incorporado Una 140 Creo que una llanta 150 Hubiera sido todavía mejor Dado las prestaciones De la motocicleta Tenemos las llantas Michelin No podemos pedirle menos A esta motocicleta Y es que esas llantas Está demostrado Que son bastante efectivas Mucho mejor Que lo que nos ofrece Incluso Dominar 400 Con estas llantas Medias chinas Que hay que dejarlas calentar Como media hora Estas llantas creo que Trabajan bastante bien Tenemos la altura del asiento Que es de 780 milímetros Altura estándar De prácticamente todos los asientos O sea que prácticamente Cualquiera se puede Trepar en la moto Y darle cuerda Tenemos un peso total De 165 kilogramos Ahí si les puedo decir Que el asiento Un poquitín pesada Incluso más que una 390 En el caso de la KTM Pero realmente Creo que estas motos No son tanto para alguien Que va iniciando En la onda del motociclismo Ya es alguien Para que va Un poco más en escalada Como primera moto No hay ningún problema Pero creo que puedes Correr más riesgos Al no saber Cómo funciona bien Una motocicleta Definitivamente Si ya manejaste una moto Y le brincaste esta motocicleta El peso no creo Que sea un problema Severo para ti Definitivamente Es una moto Bastante dócil Sencilla de manejar Con una excelente suspensión Un gran frenado Un buen manejo Yo sentí un manejo Impresionante Bastante estable En esta motocicleta Entonces para alguien Que quiera subir De cilindrada Definitivamente Esta es una opción Es una moto Que compite En revoluciones Con cualquier otra motocicleta Bro, ¿cómo estás? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias ¿Dónde te podemos ubicar? ¿Tienes canal de YouTube O qué onda? Sí, claro Si quieren me pueden seguir En mi canal Se llama Guidopolis Estoy así en todas Mis redes sociales Facebook e Instagram Y pues muchas gracias Por la invitación No, al contrario ¿A ti? ¿Qué te parece Si nos platicas Un poco más De esta chulada Que el día de hoy Te traes La traes en la ciudad Supongo La verdad es que esta moto La verdad es que ha sido La moto de mis sueños Es una moto que para ciudad No te da ningún problema Se mueve muy bien Entre los carros Yo la verdad es que es una moto A mi parecer ligera Yo di el salto De una 135 A una A la 320 Entonces creo que Si es una moto de escalada No para alguien Que está empezando Porque si te caes En una de estas motos Te va a doler mucho Las reparaciones En ciudad ¿Tú que la usas? ¿Cómo se comporta? ¿Buena para el filtrado? ¿Mala? ¿Un poco cansado Al final del día? La verdad es que El asiento es muy cómodo Para andar en la ciudad No te cansas mucho En el tema del filtrado Es muy ágil El manillar está un poquito alto Y los espejos también Entonces eso te ayuda A esquivar los espejos De los carros Creo que para la ciudad Es una moto idónea Y para viajar La verdad es que Es comodísima Tanto para pasajero Como para piloto ¿Qué tal anda El rendimiento de combustible De esta motocicleta? ¿Y qué tan caras Son las refacciones De esta moto O el mantenimiento? Ahí sí Es el único punto negativo Que le encuentra La motocicleta La verdad es que Es muy tragona Me da un rendimiento Aproximado de 20 km por litro Las refacciones Sí son caras Sí son Un poco caras En el tema de refacciones El mantenimiento Un servicio general Ahorita Anda entre los 1500 1200 pesos Aproximadamente Yo los mantenimientos Yo se los hago Personalmente Pero si vas a la agencia Así te salen Muy caros Y la pregunta del millón ¿La recomiendas Como moto de inicio O para alguien experimentado? No Yo la recomiendo Para alguien Ya experimentado Si no tienes el manejo Si no tienes la experiencia De manejar motocicleta Sí te puede dar un susto Y sí puedes Tener el control Necesitas tener experiencia Para manejar la moto Pero si te la quieres armar Como primera moto Y te sientes seguro Creo que es Muy buena opción Bueno amigos ¿Qué les parece Si nos vamos a la prueba De manejo Y les dejo Al final Los comentarios Y cualquier otro detalle Que hayamos visto En la motocicleta Así que Vamos con la prueba De manejo Y bueno amigos Vean aquí Ya tenemos La Yamaha MT-03 Realmente era una moto Que yo ya quería probar Desde el primer momento En que salió Precioso Una línea Completamente europea Recordemos que Estos modelos Se conocían mucho De aquel lado Como MT No como FZ Como se le conoció Aquí en la ciudad de México Y países de Latinoamérica Ese doble asientito Precioso Muy bien Todo lo de esta motocicleta Podemos ver El faro Que asemeja mucho Lo que nos ofrece La FZ16 Pero bueno Con este Con cierto Toque de poder Su freno de disco Que no incluye ABS Algo que No me gustó mucho Realmente Lo que si me gustó Es que A pesar de que es una moto Que la venden Como 300 centímetros cúbicos Tiene 321 Lo cual habla De que Bueno Pues si estás hablando Ya de un modelo Bastante Bastante chingón De igual manera Sabemos que comparte Prácticamente El motor Con lo que es La R3 Otro motor Bastante interesante De Yamaha Que también Ojalá Lo pudiera probar En algún momento Y este pequeño Entrada Que le hacen Un diseño Y espectacular Realmente Me gusta todo El color Estos tonos Ok Toda la información Mostrada Velocidad El trayecto La marcha en Granada Temperatura Gasolina Que de un lado Sea las revoluciones En análogo Y por el otro Digital Me fascina Se ve muy Como retro Como un neoclásico Por así llamarlo Por parte de la iluminación Podemos decir Que es iluminación Convencional No tenemos nada De iluminación LED Ya las motos De hoy en día Todas incluyen LED En sus sistemas Ahí otro puntito malo Podemos decir Que entre los puntos malos Podemos decir Que entre los puntos malos Que nos está dando Ahorita Yamaha También hay unos positivos Y es el desempeño Del motor Uff El desempeño Me gusta mucho Las altas revoluciones Que maneja Aquí nos maneja Casi 12 mil revoluciones Por minuto Por un motor 321 centímetros cúbicos Me muero de ganas Puedo probarlo Así que Que te parece Si nos vamos a dar el rol Y te dejo las conclusiones Al final del video Vamos a ponerle Neutral Uy También el sonidito Al arrancarlo Es precioso Vamos a acelerarlo Un poquito Uff Recuerden que esta moto Es bicilíndrica Entonces seguramente Nos va a entregar Un poquito de trabajo Al arrancarlo Mucho Pero después Ya no va a haber Manera de frenarla Vamos a darle Vaya motor Nos está ofreciendo Yamaha Precioso El sonidito Muy fino No podía esperar Menos de esta moto Realmente es una moto Que ya quería probar Recuerden que es De 300 centímetros Cúbicos Inyección electrónica No cuenta con ABS Es un motor bicilíndrico Muy bien el motorcito Me fascina El escucharlo Se siente Con mucho poder Vámonos a Probar un poco el frenado A ver que tal se comporta Ok Realmente no se amarra Con mucha sencillez Podemos decir Que las pinzas Trabajan perfectamente Me gusta mucho Esta motocicleta Realmente El motor bicilíndrico Lo prefiero más Sobre un monocilíndrico El problema Es el rendimiento De gasolina Que es un poco alto Pero bueno En verdad Creo que lo vale La moto lo vale Pero vamos a probarlo Un poco más El motor bicilíndrico 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sencillamente la evolución de la FZ16. No me puedo imaginar cómo va a ser la MT15 o cómo se siente la FZ25. En verdad es una gran, gran motocicleta. Indudablemente la recomiendo para escalada. Te puede llegar a jugar una mala pasada este torque. Que aunque se ve una moto un poquito chiquita. Realmente es una moto bastante fiera. Ya para alguien con un poco de experiencia. Indudablemente me gustó mucho tu moto, bro. Está perroncísima. Muchas gracias por prestárnosla. Pues no, pues nada. Muchas gracias por hacerle el review a la motocicleta. Las redes sociales, ¿dónde te podemos ubicar? ¿Dónde podemos ubicar tu canal? Si quieren, me pueden buscar en YouTube y en Instagram y Facebook como Guidopolis MX. Ahí estamos a sus órdenes. Vayan, visiten mi canal, suscríbanse. Y pues bueno, muchas gracias viejo por la invitación. No, al contrario a ti por prestarnos la moto. Supongo que en tu canal nos hablas más de esta motocicleta. Así es, en mi canal vamos a encontrar un poco más del review de esta moto. Vamos a encontrar mantenimientos, todo lo que es cambio de balatas. Por ejemplo, la pintura de los rines. Todas las modificaciones que le voy a ir haciendo a esta motocicleta. Y pues bueno, visiten mi canal. Pues ya está. Entonces, si tú tienes una motocicleta de esta, no dudes de pasar aquí al canal del Compa. Para que de una vez aquí tú veas cómo se hace todo el desmadre. Y andas pagando las millonadas que a veces se hacen. Entonces, supongo que es bastante sencillo. Y supongo que con la instricción correcta no vas a tener ningún problema con esta moto. De igual manera, te invito a que te suscribas a las redes sociales. De Michael Superblog, Instagram, Facebook, Spotify. Todas las redes que se te ocurran, ahí voy a andar yo presente. Por lo pronto me despido. Muchas gracias brother. Nos vemos la próxima semana chavos. No olviden suscribirse. Les dejo el link en la descripción de su canal para que pasen a verlo. Nos vemos la próxima semana chavos. Bye. Chau. 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 Chau.